Los trabajos de la obra del Puente Elevado de Ciervo de la Nación estarían siendo retomados en el próximo mes de mayo, arrancando con un segundo dictamen para ver si coincide con el primero que realizó, la Auditoría Superior del Estado de Michoacán, donde esto notificaba de fallas en la obra y en función de ello retomar el proyecto, explicó el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva. Se tiene previsto que a partir de mediados del mes de mayo se estén reiniciando trabajos. Sí, más que el FIPE se estaría a través del mismo contrato que se tiene establecido en estos momentos con la empresa, se estaría solicitando el dictamen estructural, la revisión y que se entregue en este momento y también que se entregue al momento de que la obra sea entregada a la ciudad. El dictamen no tiene por qué tardar mucho, seguramente antes del día que se arranquen los trabajos tendremos ya el dictamen, porque se toma en función de este segundo dictamen. Teniendo este segundo dictamen, el reinicio de trabajo tendrá que contemplar lo que, si coinciden ambos dictámenes y qué medidas se tengan que tomar, pero será o tendrá que hacerse previo al arranque de los trabajos, o con el arranque de los trabajos, pero de los trabajos. O sea, las modificaciones de la obra también serían parte de los trabajos y el hecho de modificar, de fortalecer o de demoler alguna de los cabezales de la obra no implica que no se pueda trabajar en el resto. Yankel Benítez aseguró que de manera permanente han estado en diálogo con los vecinos y comerciantes de la zona para darles recorridos y explicar los daños que les dejó la administración pasada. Sí, se les ha estado recibiendo de manera permanente en el municipio, se les ha estado escuchando, se han tenido recorridos también en la zona para pues darles condiciones y tranquilidad para el reinicio de los trabajos y que de momento en las condiciones actuales, en las condiciones que dejó la administración pasada, pues tengan el entorno lo mejor posible. Finalmente, el secretario del ayuntamiento recordó que de manera mañosa la administración pasada no dejó en regla los expedientes de la obra, lo que dificultó darle un seguimiento puntual. Con imágenes de Josué Vidales, informó para Noti 13, Amirani Gutiérrez.